Acto seguido, las palabras del gobernador regional de Piura, Luis Neira León. Buenas tardes, señora presidenta, señor premier, señores ministros, ministras, miembros de las Fuerzas Armadas y a toda la ciudadanía de Piura, también a la prensa que nos ayuda a informar y a difundir el mensaje que tenemos las autoridades. Bueno, yo quería decirle, presidente, al premier y a todos que venimos trabajando coordinadamente con la ministra de Vivienda, la ministra de Agricultura, el ministro de Defensa, y estamos tomando acciones concretas ya con la finalidad de dar solución provisionalmente, porque mientras se den este tipo de periodo lluvioso vamos a tener que tomar acciones rápidas. Pero también estamos viendo paralelamente el tema de dar soluciones definitivas a algún problema que no es de ahora, es de hace muchos años, es de décadas, y que lamentablemente los culpables no somos nosotros. Nosotros tenemos tres meses en el cargo y lamentablemente hemos encontrado esta realidad de drenes cerrados para construir casas, hemos encontrado la realidad de habilitaciones urbanas en lugares donde había lagunas, se generaban confinamientos de agua, y lamentablemente eso es lo que hemos heredado. Pero, señora presidenta, y quiero aquí comprometerla a usted, y creo que ya lo hemos hablado en privado, en hacer historia, en hacer realidad, comenzar con el drenaje pluvial y dar una solución definitiva a los problemas que tiene periodos lluviosos la ciudad de Piura y otras ciudades de nuestra región. Además, también hemos conversado para formar dos equipos, uno también del drenaje y el otro para dar solución definitiva, y sabemos los puntos críticos ya en el manejo integral del río Piura. También usted se ha comprometido, usted nos ha contado que el 2021 le señaló a la directora de reconstrucción con cambios que debió comenzarse por el río Piura y el drenaje pluvial, y lamentablemente se comenzó al revés. Pero eso hay que solucionarlo a partir de ahora. Nuevamente, a través de la prensa, decirle que estamos en toda la predisposición de trabajar junto al Ejecutivo y junto a los gobiernos locales para hacer realidad esto que es tan anhelado para Piura, para toda la región. También, señora presidenta, aquí, bueno, nosotros estuvimos conversando y es una necesidad, nosotros hemos hecho las modificatorias presupuestales, hemos ayudado, hemos puesto énfasis en el tema de salud, en el tema de educación, hemos históricamente hecho una modificación y dado 12 millones de soles para combatir el dengue, 8 millones para, de una u otra forma, mitigar el tema de los problemas de los centros de salud. Hemos dado miles de galones de combustible a las municipalidades distritales y provinciales, también a las juntas de usuarios para ver el tema de agricultura. Hemos hecho todas estas modificatorias para ayudar en el tema de la emergencia. Y sabemos que los ministerios también han hecho lo suyo, pero siempre resulta insuficiente. Y es por eso que usted nos ha dado su palabra de que viene maquinaria en camino, que vienen hidroyectos en camino y que progresivamente vamos a ir llegando a todas las zonas de Piura. Eso es lo más importante. Pero ratifico y aquí quiero enfatizar en las palabras del premier, donde ha señalado contundentemente que los trabajos de las principales cuencas de la ciudad de Piura se van a solucionar, así como de los puntos críticos del río Piura, se van a solucionar a partir de la culminación de este periodo lluvioso y no a partir del 2026. Y para fin de año tendremos soluciones definitivas. Hay que ampliar drenes, hay que repotenciar algunas motobombas, hay que dar solución definitiva a todos estos problemas, presidenta y premier. Y por eso aquí a través de la prensa hay que trabajar juntos. Acaba de haber un nuevo huayco en Canchaqui. Lamentablemente este no es un tema y algo que nos tenga que responsabilizar a este gobierno nacional ni al gobierno regional y menos al gobierno local, sino que es un tema que viene de una irresponsabilidad de una empresa que dejó inconclusa esta carretera y lamentablemente tiene como consecuencia el tema de los huaycos. Pero hay que darle solución. Ya encontramos esta problemática y que la población confíe en sus autoridades, que no debemos pelearnos entre gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, debemos trabajar unidos para sacar adelante esos problemas que son de autoridades anteriores, tanto nacionales, regionales y municipales, que no debieron hacer obras donde sabían que eran cuencas ciegas, donde no debieron dar habilitaciones urbanas, donde sabían que habían lagunas. Pero ya encontramos esta situación y juntos vamos a darle solución. Muchas gracias. De acuerdo a lo acordado entre los propios periodistas de la región de Piura, en estos momentos se va a dar a conocer las preguntas por parte de los medios locales a la presidenta de la República como a los ministros de Estado. Vamos a escuchar las preguntas de los medios de la región de Piura. Buenas tardes, presidenta, ministros y autoridades presentes. Presidenta, el Senami, según lo que ha indicado, le anticipó a su gobierno sobre este fenómeno que estamos viviendo. ¿Por qué no se tomaron las medidas inmediatas para evitar un desastre como tal? Como tal se está ahora soportando aquí en la región y otros puntos del país. La población sigue pidiendo apoyo, presidenta. Usted lo ha recorrido hoy día a parte de la región y le pregunto a usted, estamos en una emergencia de nivel 5. Le pregunto a usted, insisto, preguntarle, ministra, por favor, presidenta, a ver si usted se sincera con la población de Piura. ¿Ha superado ya este desastre de la capacidad del Ejecutivo y con ello usted va a pedir ya el apoyo internacional? Muchas gracias. Muchas gracias. Se tenía conocimiento casi una semana atrás del paso del ciclón IACO. Inmediatamente nos pusimos en acción, inmediatamente trasladamos motobombas, cisternas, presupuesto a los gobiernos regionales y locales porque como primer anillo o primera atención son los gobiernos locales y ellos tienen presupuesto para atender las emergencias. En segundo anillo, cuando rebasen a los gobiernos locales, está el gobernador y su equipo y también cuentan con presupuesto para poder atender las emergencias. Cuando esta rebase, como lo que ha sucedido con el ciclón IACO, inmediatamente se activa el estado central y es lo que estamos haciendo. No estamos siendo pasivos ni reaccionando después, estamos actuando casi al mismo tiempo del IACO, al mismo tiempo de la lluvia, al mismo tiempo casi en competencia, la lluvia o nosotros. Pero obviamente nos gana el fenómeno natural que no lo podemos controlar y ahí vamos a estar diariamente. En segundo lugar, la pregunta del señor Andrés Carguapoma de RPP, perdón, Alexander Cueva de Radio Cutivalú. Buenas tardes con todos. Presidenta, ¿cuándo se va a transferir el dinero destinado para la emergencia en Piura? Hace varias semanas, cuando el ministro de Economía llegó, indicó que iban a entregar 879 millones y hasta el momento, según lo que indica el gobierno regional, esto no ha llegado. ¿Se va a concretar este aporte o sólo quedó en palabras? La población sigue esperando la ayuda y prueba de ello son las constantes protestas que están realizando. Ellos particularmente se sienten burlados por usted y por parte del Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, señor de Radio Local. En principio, hoy hemos estado en diversos lugares de la población quienes nos han recibido con suma aprecio, con suma cariño y con suma gratitud por la atención que les estamos brindando. En consecuencia, creo que la opinión que usted acaba de decir es una opinión personal. Segundo, como ya dije, cada gobierno local y regional tiene su propio presupuesto. Sin embargo, al monto que usted se refiere, entre el día lunes a más tardar está saliendo el decreto de urgencia destinando el presupuesto para los efectos de atender este segundo tramo de la emergencia regional acá en la zona de Piura. Y para todo el norte, empezando de Tumbes. Muchas gracias. La tercera pregunta de parte de Almendra Ruesta de La República. Buenas tardes, presidenta. El seminario Hildebrandt en sus trece publicó el día de hoy un informe donde el señor Carlos Bustio se habría declarado como un aportante de su campaña, que habría entregado cincuenta mil soles y además habría facilitado un local. En sus declaraciones también indicó que usted le señaló que le devolvería este dinero, pero señala él que en este momento no ha recibido ninguna respuesta de usted y que inclusive se habría llevado las computadoras de su local. Nos gustaría saber cuál sería su relación con Carlos Bustio y si niega estos supuestos aportes. Gracias. Hace muchos viernes el diario Hildebrandt anda sacando noticias que no calzan con la verdad. Yo hace unos días ya contesté respecto del señor Bustio y reitero, Dina Boluarte nunca ha recibido un solo sol de absolutamente nadie durante la campaña y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso que lo pruebe. Yo solamente agradecería a la prensa de que sean responsables con lo que publica y no estén generando noticias tendenciosas solamente para vender su diario. Gracias. Gracias. Señoras y señores, la conferencia ha terminado. Se les agradece su participación. Dina Boluarte, quien ha participado en una serie de actividades en la región Piura con ministros de Estado, acompañado del presidente del Consejo de Ministros. Nosotros retornamos a la programación habitual de TV Perú en esta Semana Santa.